Somos Centro Atenea Espiritual y estamos muy contentos de festejar hoy en este día nuestros amados arcángeles oficialmente reconocidos como todos sabemos los cuatro principales que es Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel por parte de la iglesia pero nosotros festejamos a todas las jerarquías angelicales en su conjunto y este es un video que te he preparado en los cuales es un agradecimiento a ellos y para que sepas todo lo que están dispuestos a apoyarnos. Espero que te guste y si te gusta suscríbete a nuestro canal. Gracias y hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 Arcángel Zadkiel del día sábado, que es de color violeta, nos da la transmutación, alegría, perdón y aceptación. Todos ellos representan los siete días de la semana, uno para cada día, distinto color y ayuda para todos. Son nuestros amados arcángeles que solo basta invocarlos para que vengan y nos asistan y nos acompañen en todo momento y siempre estarán ahí dispuestos a ayudarte y a interceder y apoyarte en todo lo que tú necesites. Basta que lo llames para que ellos vengan a ti y te apoyen. Nuestros demás amados ángeles de todas las jerarquías angelicales, siempre presentes ahí, dispuestos a apoyarnos, ayudarnos en todo lo que nosotros necesitemos. Demos gracias a ellos que en momentos de salud, cuando nos hemos ocupado, siempre han estado ahí. En momentos de flaqueza, han acudido ahí a nosotros. En momentos de tristeza, en desarmonía, en preocupación, en tensión, en alegrías, en triunfos, en éxitos, ellos siempre presentes aquí, para ti y para tu familia. Son nuestros amados ángeles, guías, angelicales, guías, guardianes que siempre están con nosotros. Y hoy en este día tan especial, los festejamos con mucha alegría y mucho amor a todos ellos, agradeciéndoles de todo el corazón, todo lo que hacen por nosotros hoy en este bendito día. Los vemos, todas las jerarquías y todos los ángeles del universo, dispuestos a acudir a ti, a volar hacia ti, en todo momento que tú lo necesites. Basta que los llames y ellos van a interceder a ti, porque de lo contrario no lo harán. Y no porque no te quieran ayudar, simplemente porque ellos nos aman tanto y respetan nuestro libre albedrío, que no van a intervenir a menos de que nosotros se lo pidamos. Cualquier cosa que tú necesites, cualquier cosa que tú quieras que te ayuden, solo basta invocar al arcángel o a todos los ángeles. Aunque sea quien sea, siempre te va a ayudar, siempre te va a apoyar en todo lo que tú necesites. Yo siempre aquí, dispuestos a interceder por ti, ante el Creador para cumplir el milagro, para guiarte, para darte una respuesta y te la hacen llegar por medio de un texto, por medio de una revista, por medio de una canción, por medio de una persona que quizás no conozcas en alguna fila, en un lugar que acudes a alguna vuelta o de tu propia familia. La respuesta es llegar a ti en un libro, en algún escrito, en un comercial, en lo que menos te imagines. Cualquier cosa que tú necesites y hayas pedido una respuesta a Dios y a través de los ángeles, estarán aquí presentes contigo para ayudarte y apoyarte en todo momento, así como para protegerte y cuidarte para que sigas adelante y cumplas tu misión de vida que has venido a esta tierra. Y aquí, el amado Arcángel Miguel, que siempre con su espada está dispuesto a protegerte y defenderte de cualquier ataque psíquico, siempre protégete con la luz del Arcángel San Miguel del rayo azul cósmico, envuélvete en un círculo del rayo azul para que nada ni nadie que intente atacarte pueda penetrarlo. Siempre invoca al Arcángel Miguel para que te proteja y te ayude y te salve de cualquier desarmonía que estés pasando, ya sea de noche o de día, siempre dispuesto, junto con toda la jerarquía angelicales, dispuestos todos ellos a ayudarte y apoyarte en los siete rayos. El rayo azul, el rayo amarillo, el rayo rosa, el rayo blanco, el rayo verde, el rayo oro rubí, el rayo violeta, todos nuestros amados ángeles de cada rayo dispuestos a apoyarte y a hacer todo e interceder por ti. Hoy agradecemos a todos ellos y damos gracias, decimos gracias Padre que me has oído, gracias Padre que me has oído, gracias Padre que me has oído, gracias amados ángeles y arcángeles por estar aquí y por acompañarnos y ayudarnos. Gracias amados arcángeles y ángeles por estar aquí, por acompañarnos y ayudarnos. Gracias amados ángeles y arcángeles por estar aquí, por acompañarnos y ayudarnos y apoyarnos en todo momento. Gracias, gracias, gracias. Así sea. Amén.